Llenó el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Ni un válido amanecer deja una huella que tal vez No curará nunca el dolor Que me dejaste Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robó tiempo a mi chifo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Y esa página de amor Cuida a distancia Y esa página de amor Y esa página de amor Lo que fue mi vida Esa página de amor namon .... ¡Gracias!